Corazón Y con orgullo nos llenas el alma Con valor y coraje, con respeto y pasión Miles de voces, un corazón El fútbol que nos llena la vida Sangre azul, que de esperanza el corazón bendita Y con tus triunfos llenas de alegría Siempre con fuerza y entrega Porque el arte en azul nuestro corazón Porque somos un gran equipo Porque nada detiene a nuestra visión Quizás hoy siempre estamos contigo Porque el arte en azul nuestro corazón Porque somos un gran equipo Porque nada detiene a nuestra visión Quizás hoy siempre estamos contigo Y con tus triunfos llenas de alegría Y con tus triunfos llenas de alegría Y con tus triunfos llenas de alegría Si nos una y otra que sabemos que anhelamos Porque el arte en azul no es tu corazón Porque somos una alegría Porque nada detiene a nuestra visión Nosotros siempre estamos contigo Porque el arte en azul no es tu corazón Porque somos una alegría Porque nada detiene a nuestra visión Nosotros siempre estamos contigo Porque el arte en azul no es tu corazón Porque somos una alegría Porque nada detiene a nuestra visión Nosotros siempre estamos contigo Porque el arte en azul no es tu corazón Porque somos una alegría Porque nada detiene a nuestra visión Nosotros siempre estamos contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!